Dile hola a las chicas Chicas Chicas, dile que me voy por ahí Me voy al parque Tiene la boca llena ¿Está bueno, hijo? Chicas Me enseñaré una camiseta, hijo Come, come A ver, ¿cómo comes? Mmm, qué bien Sí Hola, chicas Mirad, estamos comprando un montón de cosas a un euro ¿No? Mirad qué locura, chicas Mirad qué montón de pichería Si quieres, mira que le muerde ¿Qué es eso? A ver Pan Pan Ah, para chupar, vale ¿Qué es eso? Es que estoy embresurriéndolo Ay, que me muero, chicas ¿Qué? ¿Qué cachocoche? Chicas, es un consentido De su hijo Todo lo que ve Que quiere Se lo compra Donde quiere Lo monta Y yo no hago más que reñirle Ahora se ha escapado corriendo Para montarlo Porque yo le decía Cristian, ya vale Y se ha escapado corriendo Para montarlo Se nos ha hecho muy tarde Chicas Chicas, que me he quedado sin batería en mi móvil Nada, ya vamos para casa, para Ejea El bebé se está durmiendo ¿Te estás durmiendo? No Le dice su padre No te duermas, Ejea No Pero durmiéndose Y nada, cuando llegue A ver si puedo enseñaros los regalos bien Uno a uno Detallados Oye No te duermas, Ejea No te duermas No te duermas ¿Te vas a dormir? Ahora dice que sí Ha dicho que no No te duermas, Ejea No Eh No te duermas Vale, vale, vale Durmete Durmete Bueno, mis minis Aún tengo la voz un poco de vieja Pero bueno Ya os dije por la comunidad Que no sé qué manera gripe había cogido Me he pegado cuatro o cinco días Con un montón de fiebre Como con anginas Y... Y eso Pero bueno Ya estoy mejor Así que nada Es por la mañana Me toca la vacuna de la... De la tosferina Así que nada Estamos yendo allí A la matrona Y después de ir a la matrona Os quiero grabar los regalos Enseñaros todo Bien Uno a uno Así que nada Luego nos vemos Bueno chicas Ya hemos salido Mirad El Christian podría haber grabado Perfectamente desde fuera Pero pues no No ha grabado Nada Van mirar la tensión Me han pesado Eh... Le hemos escuchado el corazón Iba súper bien Y... Y nada chicas Ya está El día 29 Me toca ecografía Os lo grabaré también Y ahora ¿Qué vamos a hacer Cristianico? No lo sé De momento Vamos a coger al niño ¿No? De momento Vamos a buscar A nuestro hijo Y... A ver ¿Qué hacemos Chiquis? Bueno chicas Que me llevan a comer Esto Chicos Porque como me porto Tan bien Pues me llevan a comer Echarle fronjas mías Bueno chicas Pues ya hemos llegado A casa Mirad Tengo todo por aquí Mi Carolina Tengo todo por aquí Eh... Ahora os voy a enseñar Todo uno a uno Eh... ¿De quién es cada cosa? Pues la verdad Que hay cosas Que sí me acuerdo Y hay cosas Que no Porque se repiten Pero bueno Yo os voy a enseñar Todo bien Otra cosa Si por detrás Hay mucho jaleo Pues es que está la Carol Está el niño Están jugando Entonces es inevitable ¿Vale? Eh... Otra cosa Que no me acuerdo Si os lo conté Al final o no Y aprovecho ahora Y os lo cuento Me llamaron De los resultados De la punta larga De la prueba De la goncosa Y nada Me dijeron Que había salido Todo bien Lo único Que en la analítica De sangre Me había salido Anemia Entonces estoy Un poquillo floja Porque entre que como mal Y la anemia Pues... Estoy un poco floja Pero... Eso Gracias a Dios No tengo que ir a la larga Bueno chicas Voy a colocar esto Un poco Y os enseño Chicas Estoy aquí Encajonada Pero bueno Os lo voy a ir enseñando Me da mucha pena Abrir las testas Pero es que aquí Tampoco tenemos sitio Para... Para dejárselo Decorado todo Me dice Cristian Por detrás No lo abras No lo abras Pero es que hay que Hay que sacar los regalos Que no los he visto A ver si no lo han ordenado Bueno que da igual Lo vamos a ver Tengo que hacer sitio O aquí o en el cuarto Para las cosas de la niña Oh ven Que te matan los cordones Ven Venga Me veo cortada la cabeza Dice que no tengo Número de ponerme Ya está Viene puerto Esta es la cesta De mi suegra Chica Para el baby shower Del niño goce Porque me regalaban Todas las cestas En cajas Y luego Estas cajas Me han servido Un montón Vale Vamos Vamos el poco a poco Porque lo venimos Mira que monito Mirad chicas Dos pijamicas de estos Mirad como son Que son preciosos Me encantan Me encantan chicas Quiero tener a mi niña Y ahí ponérselos Luego también Mirad Esta con la niña Ay esto me encanta Mira Chicas Champú Que esto huele Quiero tenerla ya y bañarla Y que huela esto Me encanta Una toallita rosa Mirad que bonita Además me viene Súper bien chicas Porque toallas No tiene Os podéis llevar A mi cuadrilla Por favor Que es que no me dejan Grabar Ni hacer nada Un paquete De estos De toallitas De rodor Otro más Y esto es lo que mejor Me viene Que me regalen La verdad Y estos pañales Son de la 2 Y el paquete De pañales De la 2 Chicas Que para el niño Nos regalaron Todos De la 1 De la 1 De la 1 Y casi no podíamos Ponérselos Y esta caja Que me viene Súper bien Súper bien Encima es preciosa Me la voy a guardar Para las cosas De la niña Mirad chica A ver si le hago sitio Porque no tengo sitio Para sus cosas Luego este bolso De suavines De suavines me lo regaló Mi padre Mirad que cae Las toallitas El gel La crema La colonia Y la crema De pañal Que esta colonia De suavines huele Súper bien Súper bien Ay como pesa esto Es que me parece Que aquí han metido Más cosas De lo que había Si ¿Ves? Vale Por aquí sale Un paquete De toallitas De todo No se de quien será Porque me regalaron Muchas toallitas Otro más Otro más Más toallitas Más toallitas Vale Vale El dosificador este Que es que yo se lo pedí A mi cuñada Porque No le voy a dar Pecho Y Para el bolso El dosificador El biberón Y el termo Lo necesitaban Me tengo que comprar Un termo Y este me lo compró Mi cuñada Vale El aceite este De Johnson Es que me regalaron Más de De un este aceite Entonces no se De queso Y ahora ya si Es lo que cae En este bolso De Mustela Que me lo regaló Mi madre La crema Un gel Una colonia La crema Del pañal Y el paquete De toallitas Yo chicas La primera crema Que les he hecho Y el primer gel Y todo Es el de Mustela Es el primero Que gasto Cuando el baby Sauer del niño Me regaló mi madre El mismo bolso En azul Y lo primero Que gasté Fue lo de Lo de Mustela Y aún me queda Un montón de gels Y todo Del baby Sauer del niño Vale Un paquetito De toallitas Y unos pañales De la uno Que estos Pues para primera Para primera vez Los de la uno Vale Hay muchos regalos ¿Verdad? Vale Esta cesta Me la regaló La mamá De la herida Me da una pena Romperlas Pero bueno Que no No tenemos Tiempo Para esta cesta Hay que organizarse Un poco Vale 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 El shampoo Este Que este Me lo regaló Para el niño Y se le queda El pelo Súper bien Os lo juro Se le queda Que para qué Un gel De baño A ver Que más Toallitas De estas De lobo Otro más Otro más Que se hace Fotos Esto Esto parece Oh Mira No lo habíamos visto Mira el que chaleco Chicas Por Dios Que capricho Es precioso Me encanta Y pañales De la Uno Esta Ha sido Lista Como mi suegra Ha cogido De la Dos Pues ella De la Uno Y otro De la Uno Y esta Y esta caja También la va a guardar Que me da pena Vale Más Esta Está mezclada Y regalos De todas No sé De quién son Porque hemos metido Todo en la misma Vuelta Y esto sobra De mi hijo Bueno chicas Mirad Un gel Shampoo De nenes Ah pues este es muy bueno Es para piel atópica Mirad El niño no tiene La piel atópica Pero yo por ejemplo Si A lo mejor La niña Sale con la piel atópica Mirad Esto Es un gel Este es otro igual De piel atópica De nenes Este debe ser bueno No lo he usado nunca Huele bien Veis otro aceite De estos de Johnson Yo al niño La verdad que no No he usado aceite Pero para la niña Ya que me las han regalado Pues las voy a usar Es de aloe vera Para piel delicada Una nenuco Este es un jabón De nenes De Pero del normal De este si que Creo que he usado Para el niño Y Otra colonia De nenuco El kitín He debido A abrir Algún gel Porque me estoy manchando Las manos Y todo Espera chicas Vale chicas Pues ya solo me queda Esta bolsita Vale Esta manta Mirad Es blanca Con las cabezas De la mini De Daisy En rosas Y es de esta tela Súper suave Me la regaló mi hermana La Saki Que por cierto Mantas para la niña Tampoco tengo Voy a tener que comprarle yo Una para sacarla Del hospital Y una buena Porque nace En invierno Y no tengo Mantas Más que esta Luego Estos tres Ramos de chuches Me los regaló También mi hermana La Saki Mira que preciosos son Es que da mucha pena Abrirlos Y comerlos Y todo Son preciosos Luego El bibi Este de Aben Me lo regaló mi cuñada Con el dosificador Que os he enseñado antes Porque no No le voy a dar pecho Por cierto Quiero hacer Un preguntas y respuestas Sobre el embarazo Y sobre planes Del futuro bebé En plan Cuántos kilos Has cogido Cómo te has sentado Consejos De lo que queráis Y eso El bibi Anticólicos Que luego Los cogen igual Los cólicos Pero bueno Esto Me lo regaló La tina Toallitas De Dodot Que es lo mejor Chicas Lo mejor Que os pueden regalar Los bebis Agua y pañales Y toallitas Vale Este Mirad que capricho De chaqueta Aquí se va grande Pero es enana Me la regaló La Saki Es que no se ve bien Ni el color Ni como es Es enana Y un rosa Súper bonito Mirad Es de cero meses Vale Luego Estos Me lo regaló Una amiga Una amiga mía De Zaragoza El cepillico Y el peño Todo rosa Chica Él me lo iba a decir A mí Que iba a tener Una niña Este chupete Este chupete También me lo regaló Mi amiga De su abinés No se ve bien No se aprecia bien Pero es súper bonito Luego Estos Bodys Me lo regaló Una prima mía Con toallitas Mirad Caen tres Y Mirad Que traje Más bonito Le hizo Mi amiga A la bebé Mirad Pone India De Ariel Mirad Mirad Que pequeño Es que súper pequeño Debe ser de 50 centímetros Como mucho Con la diadema rosa El chupetero Que es precioso Y los calcetines Mirad Que calcetines Por Dios Que graciosos Y ya está Chicas Ya os he enseñado Todos los regalos Ahora A recogerlos Todos Por cierto Chicas Que se me olvidaba Que en el teddy En la tienda Esta que fuimos Que había gozos A un euro Compré Este paquete De calcetines Que caen tres pares De calcetines Que son para el trabajo De los bordes A un euro Un popi Que me costó Dos euros Unos zapatillas Por casa Que me costaron Un euro Y este chándal ¿El qué? Del papa Cuida Y este chándal Que me costó Para el Cristian Cinco euros Sí Mirad Chicas Nos falta esto Por enseñaros ¿Quién es? Hola por mío Dile Nere Nere ¿Quiénes? Hola chicas Mirad que mono Es que me tengo que ir Ahora mismo A lavarme mi pelo ¿Vale? Bueno mi chicas Lo que os decía Olvidar mi mono Porque Me tengo que ir Ahora a lavarme Mi pelo Que es que Me he dormido La siesta Porque hemos pasado Muy mal la noche Con el kit Y parece que Se está poniendo A la malo El con fiebre Y eso Así que nada Os dejé Para que me pusierais Preguntas O cosas Que quisierais Saber sobre El embarazo Y nada He puesto En Instagram Y en Youtube Como siempre Y hay poquitas Porque le hemos dejado Un poco tiempo Pero bueno Las vamos a contestar Vale Voy a leer Primero las de Instagram Vale chicas Vale Me preguntan ¿A quién crees Que se va a parecer? Vale Pues yo creo Que la niña Se va a parecer A su hermano Y a su padre No sé por qué Creo que se va a parecer A su hermano Y a su padre ¿Te ha cambiado Pero no No me ha dado Mal? La verdad Me ha sentado Mejor el de la niña ¿Qué fecha De parto Te han dado Cariño? Pues a ver Para mis cuentas Era el 28 de noviembre Pero No Me dejaron En el clínico Que el 8 de diciembre Vale ¿Estás nerviosa? Pues a ver Tengo un poco De miedo Porque Las que Lleváis tiempo En el canal Sabéis que Para el niño Lo pasé muy mal Que me costó Cuatro días Tener al niño Pero tengo la esperanza De que al ser el segundo Sea diferente Así que por esa parte Estoy tranquila Nunca se sabe Cómo puede Cómo puede ser Cada parto Es un mundo Y cada embarazo Es un mundo Pero El mayor miedo Que tengo Es que me pase Como Como para el niño Que tenga dolor Dolor Y que la cosa No avance Si es parto natural Quien entra contigo Pues entrará El El Cristian Si no pasa nada Entrará Para el niño Entró él Y para la niña También Vale Más ¿Quieres que nazca la niña De mañana De tarde O de noche? Pues a ver De noche No me gustaría Porque En el clínico He tenido muy mala experiencia Cuando he ido de noche Porque debe ser Que las médicas O las enfermeras Están Cansadas Con sueño Lo que sea Están reveladas Y te tratan muy mal Te tratan muy mal Y te atienden muy mal No todas Pero la mayoría sí Entonces no sé Casi mejor por la mañanica No sé ¿Por qué le pones India a la niña? Pues a ver Desde siempre En mi casa Querían que se llamara India La hija de la Cheyen La India Y nada Cuando me quedé embarazada Y me dijeron Que era niña El cristian Automáticamente dijo Se va a llamar India Se tiene que llamar India Y mi hermana Que es la madrina Y mi padre India 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 Pues nada Pues India Yo quería Angelina Me gustaba también mucho Ailen Y Irina Pero pues ganaron ellos Así que nada India ¿Cuántos hijos quieres tener? Pues a ver Yo me hubiera quedado con el kitín Yo no voy a mentir Voy a ser sincera Lo que dentro de mí Yo sabía que no lo podía dejar Solo Que solamente un hermanico Como que no Así que nada Gracias a Dios Como tengo la pareja Vamos a tener el niño La niña Y ya está Los quiero criar de una vez Y quedarme una mamá joven Sin bebés Vale Ahora voy a ir contestando De Youtube ¿Vale? Chicas Me había dejado una de Instagram Que estaba por ahí No la había visto Me pregunta Que si después de tener A la niña Si me voy a operar Operarme No Ponerme Dios Sí 100% seguro Pero operarme no Chicas ¿Crees que tu hijo Va a tener celos de la bebé? Pues Yo creo Que sí Porque él es muy mujerito Se hace mucho al mayor A los bebés Les hace bebé Ajo Pero claro Le hace gracia A los bebés De los demás Para un rato Cuando nos vea A mi llamada Que su padre Nos vea con un bebé 24 horas O lo vea Que está en su casa A lo mejor Si le incomoda Un poquillo Porque él es un bebé Al fin y al cabo El ex bebé Tiene un año y medio Pero no lo sé Me da besos en la barriga La tata La tata Pero por otro lado Lo veo que se pone nerviosillo Como tonto No lo sé chicas Yo creo que sí Más A mí me gustaría saber Si vas a dar el pecho Creo que al mini No se lo pudiste dar Pero cada bebé es un mundo Y en qué semana Vas a hacer los bolsos del hospital Y si nos los vas a grabar Me encantaría Que nos hicieras Un jaúl de la India Un beso Y Dios te bendiga mucho Preciosa Dios te bendiga mucho Cariño Pues a ver No, no le voy a dar el pecho Para el niño Sí que tenía ilusión Y quería a toda costa Darle el pecho Pero lo pasé fatal Intenté todas las cosas posibles Para poder darle el pecho A mi hijo Y no hubo forma Esto que dicen De no Eso es excusa Cuando dicen que no se puede Siempre se puede Mentira Hay veces Que no se puede dar el pecho Y hagas lo que hagas Yo hablo Con mi propia experiencia No puedes dar el pecho Yo con el kitín No pude Me pegué 20 días Usando de todas las cosas Y haciendo de todo Y no hubo manera De darle el pecho Me da mucha pena Porque yo tengo Buen pecho Y enseguida me sube la leche Y enseguida me sube el calostro Pero No No puedo dar el pecho Y a la niña No se lo voy a dar Porque es que me da pena Mi kitín Que es un bebé Que me vea 24 horas Con la niña ahí Puesta en el pecho Porque el pecho es súper demandante Y la tienes que tener Todo el día pegada Y no Me da pena mi kitín ¿En qué semana voy a preparar los bolsos? Pues no lo sé Cariño Para el niño Como era primeriza Pues estaba muy nerviosa con todo Con el bolso Con la cuna Con no sé qué Pero para niña es que estoy súper relajada Cuando venga Venga Si tengo el bolso bien Si tengo el bolso bien Si no lo tengo Pues no No A ver Sí que estoy más tranquila Pero yo creo que por lo menos Hasta la 35 No No preparo los bolsos Os lo grabaré Mi bolso Y el de la niña Y el jaúl de la ropa Pues a ver Es que yo tengo mucha ropa Porque mi madre me ha dado ropa Mi hermana Rocío me ha dado ropa Tengo mucha ropa Pero la tengo toda guardada Pero bueno Si lo pedís Si queréis Os la saco Vale Cheyenne sube Videoblog De tu rutina De tu día a día De recetas Etcétera A ver si nos recuperamos Un poco chicas Y os vuelvo a subir rutinas Vale Hola guapo Me pregunto ¿Le vas a dar el pecho O el bibi? Ya os he dicho chicas Mi hijo con las motos Has cogido muchos kilos Aunque en cada vídeo Estás más guapa Ojalá hubiera estado así Como tú de guapo Mis dos embarazos Bendiciones Gracias cariño Tus buenos ojos Con los que me ven Porque yo me veo fatal Pues No No he cogido kilos En este embarazo Chicas Me quedé embarazada Con casi 60 kilos Los primeros cuatro meses Perdí hasta 53 Me quedé en 53 Y luego a fuerza He recuperado Y estoy en 56 57 kilos Y hace nada Tuve lo de la La tosferina La vacuna Y me pesaron Y seguía en el mismo peso Desde los Desde los cinco meses Seis meses Que recuperé Y volví a los 56 57 Sigo en el mismo peso No me he engordado todavía Nada Lo único que he hecho Es recuperar peso De tantísimos De tantísimos Que perdí Pero no No me he engordado Chicos ¿Quieres tener familia numerosa? No Lo siento Lo siento pero no Yo con Yo El Cristian Nuestro nene Y nuestra nena Me veo ya Genial ¿Quién va a entrar en el parto? El Cristian ¿Qué antojos has tenido? Pues tuve Una temporada que me apetecía mucho La cheeseburger Esta es de un euro Del Burgen King Para mi desgracia No hay Burgen King Y no hay ¿Qué más? Dios mío Yo creo que todos los embarazos Me da por las navajas Las navajas Las gambas El marisco Nada más ¿Cómo crees que el niño Se lo va a tomar Al no ser el único? ¿Tendrá celos? Es lo que os he explicado antes Yo creo que sí Que va a tener celos Él se hace el mujereto Me dice la tata La tata Pero yo lo conoce Y yo veo que Es como que se pone nerviosillo Así que yo creo que sí Chica Yo creo que sí Va a tener celos Nada Hasta aquí Mis chicas Dejo el vídeo Espero que os guste mucho A ver si nos recuperamos Volvemos Y seguimos con esta rutina Que habíamos cogido ya De subir vídeos otra vez Y nada mis chicas Nos vemos pronto Que Dios os bendiga muchísimo Mua